La nueva serie de WWE Studios sigue dando de qué hablar, ya que el público ha insistido en que quieren que la protagonista sea la actriz Angelique Poyer, porque en un inicio se especuló que ella era una de las contempladas, junto con Sandra Echeverría, Camila Sodi y Carolina Miranda, siendo esta última la que se quedó como la protagonista. Esto de manera extraoficial se dice, porque aún no la confirma la producción, al igual que a su pareja masculina, que es José Ron. Sin embargo, en una de las entrevistas recientes que ha dado Poyer, la cuestionaron sobre qué pensaba de que el público la quería en esa historia, y cuál era su opinión acerca de la mujer del mal, a lo que ella comentó, bueno, a cualquiera nos gustaría, el título dice mucho, es una gran producción escrita por Leonardo Padrón, y eso es muy atractivo para cualquier actriz, aparte, lo que según entiendo va para plataformas, y no para las estrellas, a lo que el entrevistador le dice, ¿Igualmente estás abierta a dar el salto de la pantalla tradicional a otras plataformas? Y Poyer contestó, sí, exacto, viene un año en el que vamos a tener muchísimas oportunidades de trabajo, en general, para todos, lo cual se agradece. También la oportunidad de hacer otro tipo de proyectos, de personajes, de géneros. Estoy ansiosa de que lleguen esos proyectos y poder formar parte de alguno de ellos. La mujer del diablo no, yo sé que no, le deseo lo mejor a quien sea elegida, porque es un personaje deseado por muchas de nosotras, pero estoy segura de que los personajes nos eligen a nosotras, no nada más los productores. También fue cuestionada porque el público quiere verla ya desde hace muchos años haciendo pareja con José Ron, y Poyer finalizó diciendo, ¿Ah sí? ¡Qué chistoso! No lo había pensado. Sé que se trata de un nuevo galán, puede que en algún momento se presente la oportunidad. Dime, ¿te gustaría ver a Angelique Poyer con José Ron, o prefieres a Carolina Miranda? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Adiós.